Solidaridad sí, pero nada de obligaciones. España pide acoger refugiados de forma sólo voluntaria. Nada de cuotas cerradas como pretende la Comisión Europea. Bruselas se ha propuesto repartir un total de 40.000 demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia. Entre el resto de Estados miembros, nuestro país junto con Alemania y Francia será el que soporte mayor peso en esta distribución de emergencia. 4.288 inmigrantes al gobierno no le parece justo y pide ahora que se tengan en cuenta los esfuerzos en control de fronteras y la capacidad de integración con la crisis económica que estamos viviendo. Y por si eran pocos los escándalos que acumulaba la FIFA, el último ha vuelto a convertirla en protagonista de la noticia más comentada del mundo en las redes sociales. La célebre mano de Henry ante Irlanda, que permitió a Francia jugar el Mundial de Sudáfrica, fue silenciada por la FIFA gracias a un soborno millonario. El presidente de la Federación Irlandés ha reconocido que cobró unos 5 millones de euros del organismo internacional, el precio, para no denunciar este gol ilegal. Eso sí, dice que el soborno no se lo quedó él, sino que fue a parar a la Federación. Eso de los aeropuertos sin aviones no es solo cosa de España. En Grecia, el antiguo aeródromo de Atenas, en plena línea de costa, lleva más de una década abandonado. Ahora el gobierno ha decidido convertirlo en un vertedero, crear allí una planta de gestión de residuos. La polémica no ha tardado en estallar, sobre todo porque las instalaciones ya habían sido cedidas por el Ejecutivo anterior a una empresa que preveía la construcción de viviendas y hoteles de lujo y uno de los mayores parques de Europa. Jóvenes vestidos de militares y con lágrimas en los ojos es la curiosa forma que han encontrado en Lituania para protestar contra el regreso de la mili obligatoria. Lágrimas de tristeza y de rabia mientras están pendientes de la llamada filas. Tras la crisis de Ucrania, el temor a Moscú y la falta de efectivos, el Parlamento aprobó en febrero la vuelta a la mili, que había sido anulada en 2008. Solo mil chicos se mostraron dispuestos a hacer el servicio voluntariamente. La banda británica Placebo desafía a Marruecos en favor de los derechos de los homosexuales en un concierto en Rabat. El bajista Estefan Otsdal se desnudó de cintura para arriba para mostrar el torso y mostrar la cifra 489 tachada con una cruz, algo que no ha sentado nada bien. El 489 hace referencia al artículo de la ley marroquí que impone penas de hasta tres años de cártel para quien mantenga relaciones con personas del mismo sexo. Otsdal, gay y con novio español, también lució en su bajo la bandera del arco iris y el mismo número tachado en la parte de atrás.